Te vas porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiera te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieras o no, yo soy tu dueño Quiero que te vayas por el mundo Yo quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te besen otros labios Para que me compares hoy como siempre Y si encuentras un amor que te comprenda Y sientas que te quiere como nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré como el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré como el sol cuando muera la tarde